Nunca había migrado tanta gente de América Latina como ahora. En el 2023 hubo un récord histórico. Y por lo general, los latinoamericanos no migran porque quieren conocer a Mickey Mouse o empezar un viaje espiritual. Migran porque sus países se están cayendo a pedazos. La plata no alcanza, está difícil de conseguir. Las maras y las pandillas nos pedían impuestos. Otro récord histórico. Unos 7 mil migrantes llegaron en promedio cada día del 2023 a la frontera entre México y Estados Unidos. Y a pocos metros de esta cantidad de gente, se juega golf. Además, en el camino hay bandas mafiosas aprovechándose de la gente. Entre 2005 y 2020, el número de migrantes de la región se duplicó de 7 a 15 millones. Y la tendencia sigue y sigue subiendo. La situación está fuera de control. Por necesidad, siempre es por necesidad. Por ejemplo, hay casi 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo. Y 6 millones y medio están en América Latina y el Caribe. Muchas veces en países a los que les cuesta mucho recibirlos por sus economías débiles y otras razones. Los venezolanos, entonces, quedan entre la espada y la pared. Vamos a ver qué está pasando. ¿De qué huye toda esta gente? Del tiempo que he pasado en Alemania, les puedo decir que hay diferentes razones por las que los alemanes se van de su país. Pero con mucha frecuencia es por la aventura y el deseo de explorar. Quieren sumergirse en el mundo exótico y frondoso de Colombia o vivir en la India con sus culturas milenarias. Quieren salir del caparazón del mundo desarrollado, tener experiencias, vivir algo emocionante. Y entonces abandonan un país con estabilidad política, económica y social. La mayoría de la gente suele emigrar de situaciones realmente calamitosas. En muchas regiones de Centroamérica, las pandillas asfixian a una población ya empobrecida con extorsiones y amenazas. En Venezuela, se estima que la inflación llegó al 65 mil por ciento en 2018. Hoy, según el FMI, es aún del 200 por ciento. Caracas sufre a menudo cortes de agua o luz y es una de las capitales más peligrosas de la región. En el norte de México, los cárteles ejercen una violencia enorme que amenaza la vida de la población. Todas estas son verdaderas crisis. Maras y las pandillas apenas nos vieron que estábamos vendiendo, pues nos pedían impuestos. Teníamos que darles a ellos 2 mil empiras de hondureños semanales. Por supuesto que la gente sale huyendo. Estas causas tienen que ver con situaciones de violencia generalizada, con conflictos internos, con violaciones de los derechos humanos, entre, obviamente, también el contexto de desigualdad económica, social que tienen estas personas. Migran buscando una vida mejor, sea como sea, así tengan que atravesar una selva hostil con niños amarrados a la espalda. Pero claro, no todos los migrantes huyen de condiciones tan catastróficas, de vida o muerte. En América Latina y en el mundo en general, muchos migran porque no tienen oportunidades laborales suficientemente buenas, porque los sueldos son bajos, porque hay inflación, porque la situación política es inestable, etc. Hay muchísimas razones para migrar en la región, eso está claro. Pero, ¿quiénes migran exactamente? Vamos a definir muy rápidamente la migración, porque hay matices. Según la Cepal, migrar es cambiar de residencia traspasando algún límite geográfico o administrativo. Si la migración es adentro de un mismo país, es migración interna. Si es entre dos países, es migración internacional o emigración del país de origen. A nivel mundial, hay 281 millones de migrantes internacionales, de los cuales 169 millones migraron buscando trabajo. Si lo piensas, es más como por las oportunidades de pronto laborales, de estudio que puedo tener. Las personas migrantes, por lo general, siempre han sido en la historia personas relativamente jóvenes. Migrar implica un desafío complejo y la voluntad de buscar oportunidades. Entonces, por lo general, son las personas más jóvenes las que están dispuestas, por un lado, a aceptar el desafío, la complejidad de los procesos migratorios, pero también las que tienen más ambición de mejorar, de buscar oportunidades en el extranjero. Hay una leve mayoría de mujeres que migran internacionalmente y con frecuencia están mejor preparadas. En este momento, las mujeres constituyen la mayoría de los migrantes internacionales en América Latina, alrededor del 51%. Sobre todo de algunas migraciones, como la venezolana, las mujeres migrantes tienen títulos, competencias, formación más altas que sus contrapartes hombres y, en algunos casos, más altas que la población nacional. De los 281 millones de migrantes a nivel mundial, 40 millones son refugiados o asilados. O sea, un 15%, un número considerable. También sabemos de cuáles países latinos salieron más migrantes internacionales hasta el 2020. México lidera la tabla con 11,1 millones, siguen Venezuela con 5,1, Colombia con 3, Brasil con 1,9 y luego Haití y Cuba con 1,7 millones. Estos dos últimos tienen unos 11 millones de habitantes, así que imagínense lo que esta migración significa. Eso fue hasta 2020. Actualmente ya no son 5 millones de migrantes venezolanos, sino casi 8. Y contando, eso lo vamos a profundizar en un momento. El hecho es que en la región hay muchísima gente yéndose de sus países. Pero, ¿a dónde se van? El motivo principal por el cual decidí emigrar a este país fue el encontrar condiciones laborales que me dieran estabilidad dentro de mi profesión. Se podrán imaginar que, por lo general, la gente no va a emigrar a un país con malas condiciones. Quieren pasarla bien, tener vidas prósperas. Por eso el 80% de los migrantes internacionales viven en países desarrollados. Europa es el destino más popular a nivel mundial. 87 millones, o un 31%, han emigrado para allá. Sigue de cerquita a Asia con 86 millones, un continente en el que vive muchísima gente. América del Norte se lleva el tercer lugar con 59 millones, un 21% del total. La mayoría de sus migrantes son de América Latina y el Caribe. Es evidente que emigrar implica la necesidad de viajar y hacerlo a lugares próximos geográficamente es más fácil que hacerlo a lugares lejanos. Los costos, la logística es menor. Entonces, por lo general, se observan fenómenos migratorios más intensos hacia lugares de proximidad geográfica. Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué Estados Unidos sea uno de los destinos fundamentales para América Latina. Eso explica por qué Europa sea el destino predilecto para las migraciones desde África o desde Europa del Este. La zona del Golfo Pérsico sea destino predilecto para migraciones desde Asia, por ejemplo. Por esa misma razón, en América del Sur, casi la mitad de los emigrantes se quedan en esa subregión. Al mejoramiento de ciertas economías de otros países, o más bien al empobrecimiento de ciertos países de origen que ven en el estado vecino, algo un poco más esperanzado. Pero también creo que debido a que cada vez más se ha precarizado la migración, pues es más fácil, si yo no tengo recursos económicos, tratar de cruzar fronteras terrestres de países que estén más cercanos a la necesidad de hacer, por ejemplo, migraciones extracontinentales, donde claramente lo que yo necesito es un tiquete aéreo o, por mal que me vaya, alguna embarcación marítima. Entonces, claramente todo esto está ligado a esas condiciones económicas que tiene esa población de origen. Que tanto se queden en Sudamérica tienen muchas razones. Muchos países desarrollados han endurecido sus políticas migratorias. En paralelo, ha habido una evolución positiva en las políticas suramericanas y la oferta laboral ha aumentado. Entre los países más populares están Chile y Argentina. Argentina, sobre todo en décadas pasadas. Un ejemplo destacable de migración regional es el de los venezolanos. Más de 7,7 millones han emigrado yendo de la catástrofe humanitaria de su país. La inmensa mayoría, 6,5 millones, estén en América Latina y el Caribe. Y muchos migran a pie porque no les queda de otra. Sí, fue difícil, porque son seis días de Venezuela aquí. Sin montar un autobús y bajarse, corríos seis días. Estos son los países que más venezolanos han recibido. Colombia ha recibido a la mayoría, a casi dos millones y medio, imagínense eso. Luego sigue Perú con millón y medio y Estados Unidos con alrededor de medio millón. Es una ola sin precedentes en la región. De hecho, en el año 2023, el desplazamiento venezolano alcanzó y superó numéricamente a los dos otros grandes desplazamientos mundiales, internacionales, que son el sirio y el ucraniano, convirtiéndose así en el primero en el mundo. Algunos de sus destinos difícilmente pueden acogerlos, pero es que quedarse no era una opción viable. Muchos estaban pasando hambre en las peores condiciones imaginables. Las condiciones económicas, el Producto Interno Bruto, las posibilidades de desarrollo no son ideales y están muy lejos de ser. Sin embargo, la población venezolana que decide venir al país, a Colombia, atraído por el mejoramiento de sus condiciones de vida, es porque ligeramente puede haber un abastecimiento de sus condiciones de vida, ligeramente mayor el acceso a los derechos. Entonces, realmente no es que su vida se vaya a transformar, pero a veces la situación de desesperación de lo que están viviendo es tal que cualquier alternativa un poco mejor ya merece la pena. Un destino muy popular entre venezolanos y muchos latinoamericanos es los Estados Unidos. Y eso no es nada nuevo, es de toda la vida. Yo creo que aquí hay un imaginario que ha sido constante a lo largo del tiempo para todos los países suramericanos, centroamericanos en general, y ha sido el sueño americano hacia los Estados Unidos. Ese deseo de, no sé, de una economía sólida que pueda permitir unos mejores niveles de desarrollo para luego hacer procesos de reacrupación familiar. Yo creo que es el país que en el imaginario ofrece las mejores condiciones económicas, no digo las mejores condiciones de vida, pero sí está asociado mucho el factor de las mejores condiciones de vida a las mejores condiciones económicas. En eso del sueño americano vamos a profundizar en un momento. También están los que saltan el charco, los que se van a Europa. El número de migrantes latinoamericanos y caribeños viviendo allí se ha cuadriplicado desde 1990. Alemania, por ejemplo, es súper popular. Es el segundo destino más importante del mundo, con casi 16 millones de migrantes internacionales. A pesar de que aprender el idioma, créanme, no es ningún paseo por el parque y el sol sale como tres veces al año. La motivación fue, aparte de aspirar a más y aprender más acerca de mi trabajo, soy mamá y la motivación más grande fueron mis hijos y mejorar el entorno para mi familia. Independientemente del idioma y el frío, la calidad de vida es altísima y las perspectivas laborales son prometedoras. Alemania es uno de los países de la Unión Europea que ha tenido el más alto crecimiento económico y para sustentar ese crecimiento económico y su modelo de desarrollo necesita a muchos más trabajadores de cuánto puede producir el mismo país en términos demográficos, de nacimientos, etc. Ya había estado buscando en toda la Unión Europea. A pesar de eso, se ha dado cuenta que necesita traer trabajadores desde países más alejados, desde fuera de la Unión Europea. Así se vayan al país vecino o a la China, hay un tema central entre los migrantes latinoamericanos, las remesas. O sea, el dinero que mandan a los que se quedan en su país. Cada cierta cantidad de tiempo le envío a mi abuela. Pero sí, sí les he enviado dinero. A nivel mundial, los países que reciben más remesas son la India, China, México, Filipinas y Egipto. De los demás países latinoamericanos son Guatemala, en el puesto 14, República Dominicana, en el 19, y luego Colombia y El Salvador. Imagínense que las remesas de El Salvador son el 24% de su PIB, cinco veces más que los ingresos del café, el producto básico que más exporta. Los países de los que más remesas salen en la región son Brasil, México y Chile. A nivel mundial, Estados Unidos, claro. Los destinos no son los únicos que varían. También varía mucho la manera en la que la gente migra. Y muchas opciones son realmente dramáticas. Una manera de irse es por la vía legal, o sea, con su debida documentación. Es decir, la migración regular. Para esto, los requisitos suelen ser muy estrictos. En Alemania, por ejemplo, están buscando profesionales en muchas áreas, pero deben tener título acreditado, traer opciones de trabajo, tener ahorros para poder migrar e instalarte y ojalá hablar algo de alemán. Es un camino complicado. No todo el mundo puede recorrerlo. Hay agencias que facilitan el proceso, pero cuidado. También hay mafias que se hacen pasar por agencias y estafan a la gente. Luego está la migración irregular. Es cuando alguien evade los puestos migratorios y no tiene la debida documentación. Esto es muy popular entre los latinoamericanos y por eso mismo se ha convertido en un negocio. Aquí es donde las mafias hacen plata, estafan y trafican a los migrantes. En plataformas como TikTok, bandas organizadas ofrecen rutas guiadas y supuestamente seguras. Pero migrar a pie e ilegalmente no tiene nada de seguro. El subir hacia arriba es un volado con la vida y la muerte. A mi hijo, el pequeño, se nos hicieron llagas en los pies desde tanto caminar. Y aguantamos también hambre. La meta del sueño americano. Vamos a ver las rutas de a pie más populares hacia Estados Unidos. Si venís de Sudamérica, tenés que atravesar el Tapón del Darién, una selva entre Colombia y Panamá que es de las fronteras más peligrosas en el mundo. En un momento también tocamos ese tema. Luego de que cruzas el Darién, quizás te tenés que unir a las caravanas con decenas de miles de migrantes centroamericanos. Ahora tendrías que cruzar México, un país con 3.200 kilómetros de largo, la misma distancia que hay entre el norte de África y el norte de Europa. Todo esto a pie, con algunos tramos en autobús o montados ilegalmente en un tren de carga. Es una odisea, una épica, una tragedia. Luego están las rutas por el mar Caribe. En los últimos años, su popularidad ha aumentado exponencialmente porque las vías terrestres tienen más y más vigilancia. En el 2022 se ahogaron 203 personas que migraban de islas caribeñas a los Estados Unidos. Eso es tres veces más que en el 2021. Y esas son cifras de la ONU. ¿Quién sabe cuál será el número real? La ONU también calcula que en el 2020 murieron 3.900 migrantes en el camino de América Latina a Estados Unidos. De nuevo, el número real probablemente es mucho mayor. Volvamos al Darién, una selva hostil en la que han muerto incontables migrantes. El Darién es un parque nacional. No tiene rutas y las personas la cruzan, con lo cual se enfrentan a distintos riesgos y peligros propios de la naturaleza. Animales, en fin, hay muchas personas que sufren caídas. Hay también realidades muy fuertes. Muchas personas que atraviesan el Darién han visto muchos cuerpos de personas que no han logrado cruzar, con lo cual cuando logran llegar, por ejemplo, a Panamá, a un centro de atención, necesitan apoyo psicosocial urgente, llegan en condiciones de salud muy complicadas. Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, en el 2023 cruzaron esta selva 520.000 migrantes. La mayoría son venezolanos, haitianos y ecuatorianos, pero también hay muchísimos asiáticos y africanos. Todos estos arriesgando sus vidas. No están expuestos solo a la selva, que ya sería suficiente, sino también a la explotación de grupos criminales y a la violencia sexual. Todo esto con poca ayuda humanitaria. Entonces las personas son doblemente victimizadas. Muchas mujeres que denuncian situaciones de abuso sexual, muchas personas que son también víctimas de tráfico y trata. En fin, una serie de, bueno, también de extorsiones. Personas que han sufrido robos durante el trayecto y que se quedan sin ningún tipo de dinero para poder continuar. Si querés llegar a los Estados Unidos después de sobrevivir al Darién, tenés que atravesar Centroamérica y México, como ya mencioné. No hay atajos. En el 2023, 2,4 millones de migrantes tuvieron encuentros con las autoridades en la frontera sur de Estados Unidos. Ese mismo año, 686 murieron cruzando la frontera. Y en todo el país fueron detenidos unos 500.000 migrantes provenientes de México, una cifra que casi duplica la del 2022. Entre los migrantes ilegales que entran están los ruferitos, niños y jóvenes que acaban arreglando techos clandestinamente en los Estados Unidos. Se han hecho virales en ticto, sin el equipo de seguridad, sin cascos, arneses, etc. Es mucho mejor pagado que otros trabajos para menores. Dicen que hasta 200 dólares por día. Probablemente son algunos de los 400.000 menores que han llegado sin padres a Estados Unidos desde 2021. Desgraciadamente se observa números cada vez más altos de niños no acompañados, por lo tanto menores de 18 años, que intentan atravesar de manera regular la frontera, que se dan el viaje a través de México o a través de las selvas de Centroamérica sin mayores que los acompañen. Las cifras cada año suben más. Así como aumenta la migración ilegal, aumentan las deportaciones. En el 2023, Estados Unidos deportó 380.000 personas, cinco veces más que en el 2022. Nunca se había deportado tanta gente en un año. Claramente hay una crisis migratoria. Vamos a ver cómo se puede solucionar. La crisis migratoria no es una crisis nacional. No es solo de Venezuela, del Salvador o de México con sus fallas internas. Si se piensa de manera nacional, se va a fracasar regionalmente, porque la crisis es regional y necesita soluciones regionales. Si como región también vemos que nuestra región puede hacer cosas de manera cooperada. Creo que una gobernanza regional, más que global, una regional. Eventualmente, algunos no comparten esta idea, entiendo que es conflictiva, pero frente a una migración voluminosa, pensar un poco cuáles son las oportunidades de los países, cuáles son las posibilidades que tienen de recepcionar personas. Algo así como una especie de sistema de cuotas. El sistema de cuotas tiene muchas imperfecciones y entre ellas es que no respeta la voluntaridad de la persona de seleccionar el destino. Y eso es algo preocupante en términos de derechos humanos. Sin embargo, si estamos hablando de migraciones voluminosas, de personas que requieren protección. En esto coinciden muchos expertos. Los países latinoamericanos deben mantener un constante diálogo en torno a esta crisis si esperan resolverla. Y es un diálogo que se tiene que extender a organizaciones internacionales. Es necesario actuar de manera conjunta. Ningún país de forma aislada va a poder abordar esta situación. Y entonces es necesario que tanto agencias humanitarias como el ARNUR, la asistencia de los beneficiarios, como otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, inclusive las propias personas, las inmigrantes que están en los distintos países, tenemos que trabajar de manera conjunta. Hay actores también claves en esto, con los cuales tenemos que trabajar de manera coordinada. Tiene que ver con los actores que ayudan al desarrollo. Actores que tienen que ver con las instituciones financieras internacionales, pero también con el sector privado en cada uno de los países, que pueden también brindar oportunidades para que las personas puedan integrarse. Entonces, hay que formular políticas migratorias que busquen cubrir las necesidades de los migrantes de acuerdo con las realidades de cada país. Si la migración viene acompañada por medidas que le den a los migrantes perspectivas laborales, puede generar riqueza a los países de destino, a los países de origen, a los trabajadores y a sus familias. Mientras se soluciona la crisis, una cosa debe ser prioridad. Hay que respetar los derechos humanos de los migrantes. En 2022, 21 países de la región firmaron la Declaración sobre la Migración y Protección y se comprometieron a garantizar los derechos humanos de quien entrara a sus países, ya fuera con intenciones de quedarse o de transitar hacia el norte. Pero ciertos líderes hacen lo contrario cuando convierten la xenofobia en capital político. La instrumentalizan y esto no ayuda a nadie, excepto a ellos mismos, que ganan votos. El mayor desafío en el ámbito migratorio actualmente tiene que ver con la politización de la inmigración. Si se explota políticamente la migración, no se la trata de forma racional, sino que se aprueban medidas contraproducentes que hacen más difícil la experiencia de las personas migrantes, pero que perjudican también la integración de estas personas en las sociedades de destino, creando más problemas de los que se intenta resolver. Si los políticos o gobiernos se aprovechan de la crisis para ganar votos, están exacerbando el problema y polarizando el debate público. Todos salimos perdiendo, especialmente los migrantes. Ahora, ¿existe el derecho a migrar? De hecho, el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar. Suena como un derecho a migrar, ¿no? Pero hay que aceptar que cada país tiene sus normativas y hay que respetarlas. Pero bueno, a veces a muchos no les queda de otra. Antes de que las soluciones a la crisis migratoria sean una realidad, hay que cuidarse. Lo de las mafias es muy real. Para evitar caer en sus trampas, lo recomendable es dirigirse siempre a páginas oficiales y verificar cualquier información o videos que estén en redes sociales. Cualquiera puede montar un video en TikTok y dar información engañosa. Cuídense. Para concluir, nada logramos demonizando a los migrantes. Entre los miles y miles de latinoamericanos que se van a México y Estados Unidos en caravana, te garantizo que una abrumadora mayoría es gente que quiere trabajar y salir adelante. Simplemente no tenían ganas de vivir las crueldades de una pandilla o de seguir pasando hambre. Lo mismo con los 6 millones y medio de venezolanos que están esparcidos por la región. Huían de una crisis humanitaria como nunca se había visto en Sudamérica. Y la inmensa mayoría simplemente quiere trabajar y dejar esa tragedia atrás. Al fin y al cabo, buscar un mejor futuro, como todos, ¿no? Que entre estos millones y millones de venezolanos o centroamericanos hay criminales, sin duda alguna. Pero juzgar al resto, por unos pocos, sería injusto. Ahora se escuchan insultos como pobre Solano, que es algo terrible. Créame que esta gente ya tiene suficientes problemas como para además ser víctimas de xenofobia. Y recordá esto, ahorita las olas vienen de X o Y países, pero en América Latina esas variables cambian bien rápido. Y ojalá no, en algún momento les puede tocar a otros, quizá los tuyos. La región sufre de crisis crónicas y los gobiernos a veces empeoran las cosas. En los 60 la ola migratoria fue de cubanos y en los 70 fue de chilenos, uruguayos y argentinos que huían de dictaduras militares. En los 80 las guerras civiles ahuyentaron a miles de centroamericanos hacia el norte. Y en los 90 los colombianos escapaban de la violencia del conflicto armado. Ejemplos como estos hay muchos. Pero el punto es solo uno. La xenofobia es nociva y es especialmente irracional cuando discriminas a otro latinoamericano, con el que compartís idioma, religión, costumbres y hasta un pasado común. ¿Por qué migra la gente en tu país y qué opinas de la xenofobia? Bueno, con eso los dejo. Ya tenemos canal de YouTube propio, por cierto. Busquen cómo te afecta DW y suscríbanse. Hasta la próxima. Chao.